Tú eres mía Amo y tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya te miras Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya te miras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Tú eres mía Y solo mía Solo mía From the day that we met You were my querida Te necesito en mi vida cada día Como un enfermo Necesita su pastilla You make me feel so good Me das una sonrisa Till death to report Sin ti que sería Fatos want you Cause you're the lotería You smell so good You attract a policía Cuando conectamos Me gusta como besamos Me tienes encajado Como loco ladrero Y me encanta Porque tú me aguantas Cuando ando de paranda Hasta la madrugada Estoy perdido Torcido Pero nunca vencido Bien convencido Quien la quiere es mis amigos Pero yo no me preocupo Por mi linda querida Cause I know deep inside Que ella es mía Es mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya te miras Mía Lucharé contra los vientos Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Estás más bonita que en todas las flores That's why I never cheat on you con otros amores You got more juice than all the dork You always cure me of all my dolores When I wake up a la mañana me gusta ver tu cara I'm down to spend some lana when we kick it at the barra Es como maga every day of the semana Siempre gana mi amor en la cama Mama Te presento a mi amada But I can't care You're gonna think she's bien mala Mía You ain't no joke No joke You got me all sprung You taste better than coke What up lo Hell yeah She's got my vote Ella es número uno And she quenches my throat Singing lay on Singing for my querida Let the world know Yeah, ella es mía Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía Aunque tú ya no me creas Mía Yo te amo y ya de veras Mía Lucharé contra los vientos Mía Es amor lo que yo siento Mía 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 Gracias por ver el video.